¿Forex es una estafa? ¿Cierto o no cierto? Vamos a verlo y explicarlo en este video acorde a mi experiencia. Comenzamos. ¿Forex es una estafa o no? Esta pregunta me la hacen frecuentemente personas que están comenzando en el trading o que tienen la iniciativa de entrar en este mundo. Y lo primero que ven es, hay algún youtuber, algún trader muy conocido que siempre habla que Forex es una estafa y supuestamente nunca lo ha superado todavía. Bueno, esa es su realidad, ¿no? Ya se imaginarán a quién me refiero, pero no lo voy a decir, pero probablemente es para mí todo aquello. Bueno, hay muchas personas en YouTube que te ven así que Forex es una estafa o dicen, mi primer día en Forex perdí 100 dólares, perdí 500 dólares, quemé mi cuenta y bla bla bla. Son personas, o sea, que la verdad me hacen reír con, o sea, la forma en la que se expresan y hablan lo dicen todo. Me recuerdo había un tipo, un muchacho, que tiene su canal de resúmenes de libros, entonces él decía, mi primera vez en Forex invirtiendo y voy perdiendo 50 dólares. Y él decía, bien clarito decía, escuché noticias fundamentales que tal acción estaba, o tal empresa estaba en una mala economía, estaba cayendo las acciones, entonces decidí entrar en compras y estoy perdiendo, o sea, obviamente que vas a perder, o sea, bueno, sí, sí se puede operar con noticias y fundamentales, pero debes saber cómo interpretarlas y debes saber qué momentos entrar, si viene a entrar, si el fundamental es 8 y 30 de la mañana, puedes entrar 8 y 30, aprovechar esa volatilidad que genera la noticia, o entrar 8 y 45, o sea, incluso esos pequeños detalles marcan la gran, gran, gran diferencia entre una estrategia rentable y una estrategia perdedora. Y recuerdo que algunos canales que supuestamente dicen educación financiera, pero te dicen completamente cosas básicas, dicen Forex es una estafa, invertí mi dinero, perdí, o sea, para entrar a Forex mínimo, mínimo, siempre yo digo esto, mínimo debes operar 6 meses en demo y debes duplicar tu cuenta, eso es lo que yo hice antes de entrar en cuenta real, y realmente me ayudó, porque una vez que logras duplicar tu cuenta en demo, la vas a lograr en real, te lo aseguro, te va a costar un poco más por la psicología, pero la vas a lograr. Y algunas personas dicen que Forex es una estafa, que me entré, usaba señales, hice red, o sea, eso no es Forex, eso es multinivel con Forex, es una pérdida de tiempo y pérdida de dinero, siempre lo he dicho, no lo recomiendo, ni siquiera vale la pena hablar de eso. Lo que sí te voy a decir es que en Forex solo el 80 o 90% de los traders son rentables y el 10% o 20%, perdón, me equivoqué, solo el 90 o 80% de los traders pierden dinero y solo el 10 o el 20% son rentables. Lastimosamente es la cruda realidad, y sí, es cierto, y no por eso puedes andar ahí diciendo que Forex es una estafa. Forex realmente, se puede ganar mucho dinero en Forex, se puede ganar dinero en futuros, se puede ganar dinero en acciones. Forex, pero eso ya depende de ti. ¿Qué tal si tú realices inversiones en bienes raíces, compras una casa, un terreno, a un precio completamente económico, una locura, y después te das de cuenta que te dieron un terreno que no tenía un valor real, una propiedad que no tenía un valor coherente porque tú pagaste, o que tenía dos dueños, tres dueños, no sé, tenía problemas en el papeleo o algo así, y tú dices, uy no, los negocios inmobiliarios son una estafa, son pérdida de tiempo y dinero, o sea, no es tanto así. Obviamente es como en cualquier negocio, efectivamente hay personas, yo conozco personas que son vendedoras y vendedores, que son muy muy buenos para cerrar ventas, y a ellos les va muy bien, en el negocio inmobiliario es lo mismo. Hay personas que realizan negocio inmobiliario y les va muy muy bien, pero no por eso pueden andar diciendo que los negocios inmobiliarios son una estafa. ¿Entienden lo que quiero decir? Forex es lo mismo. Muchos te van a decir que Forex es una estafa, que inviertas tu dinero, y lo más chistoso es que me dicen que invertir en Forex es como apostar, y no es cierto, te lo dice alguien que ha perdido mucho dinero en Forex, como también ha ganado mucho dinero en Forex. Consejos para que no pierdas tu dinero en Forex. Mínimo practica en demo seis meses, no me importa quién sea, seis meses mínimo, bueno, si ya eres más avesado, más verraco, más lanzado, verlo tú, cantidad mínima para entrar en Forex, quinientos dólares, lo que yo siempre recomiendo, y tener un mentor. El tomar o no un curso, eso ya es opcional, puedes aprender por tu experiencia propia, obviamente te va a tomar un poco más de tiempo y más dedicación, pero ante todo la práctica es el maestro. Si Forex es una estafa o no, la de mi palabra es que, para mí, Forex es uno de los mejores mercados en los que puedes ganar mucho dinero, si sabes lo que haces, tienes una de las mayores volatilidades que pueden jugar a tu favor o en tu contra, todo depende de ti. Para mí, Forex es un lugar donde puedo realizar transacciones de trading, mediante las cuales puedo lograr la libertad financiera, y hacer algo que realmente me apasiona, que me gusta, que me encanta, y que me encanta compartir toda la información referida al trading. En conclusión, si eres nuevo, te doy la bienvenida a este hermoso mundo del trading, Forex, para mí uno de los mejores mercados, y ahí viene la segunda pregunta, ¿puede estar o no manipulado? Yo te demuestro que todos los mercados pueden ser manipulados, y te voy a grabar un segundo video donde te voy a explicar cómo se puede manipular cualquier mercado. En el pasado las personas lo hicieron, y en el presente lo pueden hacer, y en el futuro lo van a volver a hacer, ¿por qué? Porque la historia es cíclica, y en el trading es lo mismo. Tiene patrones donde siempre se repite. Y nada, para mí Forex es real, es un mercado en el cual puedo ganar mucho dinero, ya sea realizando índices, operando divisas, Eso sí, muchas personas ven mi éxito, ven mis resultados, pero ellos me dicen, tienes suerte, o naciste para esto. Lo que ellos nunca vieron fue los libros que me leí, los mentores que tuve, los videos que vi, la práctica que tuve, las noches de amanecida estudiando y practicando estrategias. Esos son esos pequeños detalles que las personas no ven, y que uno piensa que es fácil. Evidentemente, acá no se trata de que sea fácil o difícil, acá se trata de que es posible. Tú decides. Para mí Forex es uno de los mercados más volátiles, ya que yo uso la volatilidad a mi favor, y me ayuda, y me encanta. Entonces, prepárate, estudia. Y quiero acabar esta frase con este... Quiero acabar este video, perdón, con esta frase de Warren Buffett. Puedo hablarle a un pez que se siente caminar sobre la arena durante 100 años, o durante 100 días. Pero con un solo día que lo ponga a caminar sobre la arena, bastará. Puedes enseñarle a un pez, o explicarle a un pez, que se siente caminar sobre la arena durante 100 días, o 100 años. Pero con un solo día que ponga ese pez sobre la arena, bastará. Y es lo mismo. Puedes tener la idea de que Forex sea un estafo o no. Y la única manera en que lo vas a comprobar va a ser cuando realices tu trading en cuenta real. Obviamente después de mucha práctica, preparación y esfuerzo. Tal vez no serás que me he equivocado mucho en el video. Es que acabo de leerme y volver a releer el libro La ciencia de ser rico o el camino a la riqueza de Waddle, de Waddle. Es uno de los mejores libros donde te comparte por qué algunas personas se enriquecen. Por qué algunas personas de ciertas profesiones, ciertas características, ciertos países, se enriquecen mientras que en un país existen personas ricas y pobres. ¿Por qué pasa eso? Te lo comento en el libro. Acabo de terminar de leerlo, por eso me atreve a algunas cosas. Si quieres tener el resumen de ese libro, debajo de este video te dejo el link donde tengo un video, voy a explicar todo, un resumen acerca de este hermoso, mágico, espectacular libro Camino a la riqueza que brutalmente va a cambiar tu perspectiva de ver la vida, de ver una vida normal, a ver un mundo lleno, lleno, lleno de oportunidades. Mi nombre es Ebercatunta, gracias por ver el video. Dale me gusta, compártelo, compártelo en tus redes sociales y recuerda que en la vida todo, 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 todo depende de ti. Gracias por todo. Suscríbete. Nos vemos en la cima. Saludos y éxitos para ti.